Música Moreno Elquemenichado Huevos Moreno Kino no dejesse a chupar Huevos Moreno Elquemenichado Huevos Moreno Kino no dejesse a apoyar Huevos Moreno Está rompiendo Huevos Música Moreno Kino no dejesse a apoyar Huevos Moreno Pequenizado Huevo Moreno Y no nos dejas ni cambiar Huevo Moreno Pequenizado Huevo Moreno Y no nos dejas ni cambiar Huevo Moreno Te está rompiendo Huevo Moreno Y no nos dejas ni chupar Huevo Moreno Pequenizado Huevo Moreno Y no nos dejas ni cambiar Huevo Moreno Pequenizado Huevo Y si bien es el ajuste del modelo Terminaron los subsidios Sube el monotributo Que reposo y el tipeo Que las tachas de picheto Hay un vice que trafica En un barrio muy concheto Huevo Pequenizado Pequenizado Huevos Pequenizado Huevos Y no nos dejas ni cambiar Huevos Moreno Y no nos dejas ni cambiar Huevos Y no nos dejas ni cambiar Moreno Están rompiendo Huevos Moreno Y no nos dejas ni cambiar Huevos Moreno Huevos Moreno Y no nos dejas ni cambiar Y no nos dejas ni cambiar Ya terminando la fiesta La presia está muy molesta Y grita No van a viajar de noche ni madrugá No rompen el locote y la colita colorá Le pegan lo de abajo también a lo de arriba Mañana nos dice Aníbal un charlatán de feria Las joyas de la reina nos mandan a la mierda Huevos 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 Huevos